Muchísimas gracias. La primera reunión de John y John fue en la Corazán, con una comisión donde se presentó a conocer el problema, para luego reunirse en el Ayuntamiento de Santiago. La primera reunión se dio a puerta cerrada en Corazán, donde John y John escuchó de primera mano los puntos que mantienen el conflicto entre ambas entidades. Bueno, lo más importante es escuchar, o sea, para uno ubicarse en la situación que se está dando. Y hemos venido a escuchar Corazán. Seguiremos en el día de hoy escuchando al Ayuntamiento, con el propósito firme de que se pueda encontrar una solución en el corto plazo, que están dadas todas las condiciones para que ambas instituciones hermanas de una de las ciudades más importantes del país, la capital del Cibao, e indiscutiblemente una ciudad tan imperativa en el desarrollo económico y social de la República Dominicana como es Santiago, estas dos instituciones que prácticamente son garantes de todas las actividades que se dan, lleguen a un acuerdo viable. Tras salir de Corazán, sería el Ayuntamiento de Santiago la segunda parada, donde también una comisión recibiría a Johnny Jones, quien apuntó que pese a que no tienen un calendario establecido, lo que se busca es resolver la problemática. No, no hemos salido con ninguna agenda previa, sino expresamente a escuchar y que las mismas reuniones vayan dando el protocolo de seguimiento a seguir, como una muestra de ser parcial, de no tener ningún tipo de interés en esto, y a una convocatoria prácticamente hecha por ellos mismos, o sea que no ha sido ni siquiera un interés marcado, ni una comisión que se ha diseñado, ni se ha expresado, sino que en la buena voluntad de ambos hemos encontrado el conveniente de poder escuchar, reunirnos y hacer un protocolo de advenimiento en el corto plazo. Johnny Jones se hizo acompañar por el presidente del PRS, San Santiago, Papito Cruz, así como el juez suplente del Tribunal Superior Electoral, Julio César Madera. Se recuerda que son varios los sectores de la sociedad que se han propuesto para mediar en el conflicto que mantienen desde hace meses Corazán y el Ayuntamiento de Santiago mismo, que entre otras cosas ha llevado al cierre de la oficina de Corazán en el Ayuntamiento. Todo lo que tengo por el momento, vuelvo contigo a los estudios.